La natación empecé cuando tenía unos tres años de edad aproximadamente, lo empecé por cultura. Mis padres fueron los principales o las personas que estuvieron allí acompañándome siempre, iniciando todo este proceso de preparación y más adelante le cogí como un poquito más de cariño cuando empezó un proceso de semillero competitivo y empezó todo este proceso de amor por la natación, encontrarse uno con una selección antioquia, una selección colombia. Jorge Murillo para nosotros es uno de nuestros abanderados, uno de nuestros nadadores más representativos y más exitosos que ha tenido en la historia de la natación colombiana. Ha sido desde muy pequeño, desde sus categorías infantiles, ha sido campeón nacional y a lo largo de su carrera deportiva ha obtenido logros a nivel internacional muy importantes. Tengo los tres récords nacionales absolutos en la prueba de los 50, 100 y 200 metros pecho. También soy campeón bolivariano, centroamericano, finalista panamericano, semifinalista olímpico y actualmente llevo representando a la selección colombia, comeba de natación en nueve campeonatos mundiales. Jorge para nosotros y para la natación y para los nadadores es un modelo a seguir. Comeba nos ha estado apoyando en diferentes formas, en la salud prepagada que de verdad se agradece mucho todo esto que hacen por nosotros y también en la selección colombia a los deportistas de élite ya que hacemos parte de un ciclo olímpico recibimos un apoyo económico también para poder sustentar nuestros entrenamientos, nuestras salidas internacionales, todo eso. Hemos podido implementar un programa muy especial para nosotros que es el programa de deportista apoyado élite comeba. Le damos un apoyo mensual a nuestros deportistas para que puedan llevar una preparación mucho más adecuada y adicionalmente Comeba les da un auxilio de medicina prepagada. Jorge Mario Murillo ha sido beneficiario y ha sido usuario de este programa. En el 2013 con la selección colombia de natación pues en un campeonato internacional por una comida contaminada tuve una enfermedad fuerte, una hepatitis A, una inflamación del hígado y pues en mi regreso ya por acá para Medellín tuve el apoyo directamente de Comeba. Gracias a Comeba ellos estuvieron aquí en el apoyo en mi recuperación. Si no hubiese sido pues por tener este convenio con la Federación Colombiana de Comeba no tendría la medicina prepagada la cual pues me ayudó a hacer mi recuperación. Los médicos me decían que tenía que guardar reposo y hasta me decían que podía dejar atrás el alto rendimiento. Y pues creo que fueron momentos difíciles para mí pero retomar el 2014 con el pie derecho fue importante, lograr los nuevos récords, marcas y clasificarme para los Juegos Olímpicos en el 2015 creo que fue magnífico gracias a Comeba. Jorge Latrucha Murillo consiguió con un año de anticipación el tiquete para los Juegos Olímpicos de Río 2016 con dos marcas tipo A en las pruebas de 100 y 200 metros pecho registradas en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá. El próximo año los Juegos Panamericanos en Perú donde debemos estar apuntándole a hacer las marcas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mejorar lo que se hizo en Río que fue la semifinal y quién no poder apuntarle a otros Juegos Olímpicos que sean en París 2024. Es muy importante para nosotros la natación tener el apoyo de Comeba, creo que es algo magnífico que estén con nosotros a la federación que se vincula cada año con ellos, para nosotros es gratificante contar con este apoyo, nos sentimos de verdad como parte de la familia y esto nos hace crecer más como personas y obviamente como deportistas.